¡Suscríbete! Se me mete una sobrina Vea, de calor nada Ahora me puse un culo a ver Hoy hace frío Está nublado y hace frío Pero hasta ayer estaba lindo ya No hace frío todavía de noche Y a la mañana Y después ya de día solcito ¿Allá que empezó el frío? Acá empezó el frío Acá empezó el frío, 22 grados en este momento Y baja 17, 16 Ya hay que Se terminó Se terminó la joda Sí, hay que sacar las frasaditas Se acabaron los ¿Cómo es ese que hace usted? Paddle, water, ¿cómo es? El stand-up paddle El stand-up paddle Paddle surf Todo eso se guarda hasta el año que viene O se va al hemisferio sur No sé, Zambia Cuidado, a mí me queda llegar Y tengo un congreso en Ibiza todavía Bueno, la puta La semana que viene Así que igual pego Qué mala pasa la doctora, ¿eh? Tengo un congreso en Ibiza De 7 al 10 Diga la verdad Se juntan los médicos Y eligen Ibiza a propósito Para salir de joda Son todos jodones los médicos Mirá que no van a Zürich Van a Ibiza Sí, ¿sabés qué? El europeo de cardiología el año que viene Es en Amsterdam Con lo cual ya te contaré A ver cómo termina la cardiología Claro, claro En un café, ¿no? En un coffee shop Bueno, no sé Nos formamos Todos Sí, claro Todos al día Está bien Los próximos en Las Vegas Bien No estaría nada mal Congreso en Las Vegas No estaría nada mal Muy bien Bueno Doctora Hoy primero es el día del corazón Recién lo contábamos Y ayer fue el día de la rabia Sí Vamos a hablar Lo del corazón Ya voy a hacer un paréntesis Que vamos a hacer una repasada De un poco lo que hablo siempre Tampoco preparé Uno ya sabe Todo ese tema Porque es muy conocido por mí Y los tengo a todos un poco agobiados No solo por No solo por usted Por todo Ya todos sabemos Que hay que comer con poca sal Hacer ejercicio Evitar el sedentarismo Dormir bien Al final es eso Está bueno recordarlo Ahora vamos a Al finalizarles Les cuento algunas cosas De por qué es este día y todo Pero bueno Vamos a hablar de la rabia Que fue ayer El día mundial de la rabia Sí Cuando hablamos de rabia Hablamos de una infección viral Es una zoonosis Siempre que decimos zoonosis Es porque el origen O el transmisor O el vector Es un animal Como el COVID Entonces Por eso la Claro Por eso la La Bueno Ojo Porque el COVID No se sabe Se cree Claro Que el origen Fue una zoonosis Pero no se sabe Claro No es lo mismo Porque todos los coronavirus En realidad Son virus Transmitidos de persona Se cree Hay una hipótesis De que puede haber sido Originado un animal Pero no está claro En este caso Sí o sí Tiene que haber un animal Para transmitirlo Ok Entonces es como que Tiene que pasar siempre Por un animal Por eso Si yo muerdo a alguien Los que se vacunan En estos casos Para la rabia Son los animales Los perros Los gatos Los animales domésticos Sí Que tienen su calendario De vacunación Entonces Siempre tiene que haber Un animal Por eso hablamos De una zoonosis Es un virus Es un virus Que lo adquiere El animal Y se contagia A los seres humanos Por ejemplo Por una vía entrada Que en general Es una mordedura Pregunta El perro El gato ¿Por dónde se lo contagia? ¿Por otro perro Otro gato O qué? Sí Viene de los animales Se cree que el origen Es de los animales salvajes Que es de África Por eso siempre Cuando uno hay Una pelea Por ejemplo De un perro Que no sé Sacaste a tu perro A pasear Y se peleó Con un perro De la casa Y tiene una mordedura Tenés que realmente Saber si lo tenés vacunado O no Y si no vacunarlo Porque puede Pero alguien Un perrito Que de la nada Nace Y qué sé yo Se lo vacuna Porque puede tener rabia Pero ¿Por qué? De la nada O siempre tiene que haber Una pelea No, de contagiarse De otros animales Ah, ok O sea que El origen Siempre es un animal Ah, entonces Lo estoy vacunando Por si un día Se pelea Si yo lo dejo En mi casa Y no sale Para ningún lado No se puede Contagiar de rabia Y no No se le va a salir No va a aparecer Pero bueno En general No vas a tener El perro encerrado En tu casa Y no va a haber a nadie Quiero decir Hay que vacunarlos A los perros Bien De hecho Tienen su calendario De vacunación Que creo que es A partir de los tres meses Y después no sé Si se pone un refuerzo Sí, sí, sí En el caso De los humanos Vamos a suponer Que vino el perro Que te mordió Sí Y entonces Puedes contagiarte De rabia Entonces ¿Qué se hace en ese momento? Ante la sospecha De que uno puede estar contagiado Lo primero Es lavar bien Bien la herida Sí No cerrarla No suturarla Porque eso La sangre tiene que intentar Que salga de ahí Y en ese momento Se pone una vacuna Para los humanos Que son anticuerpos Que lo que hacen Es intentar Que el sistema inmunológico Propio Nos defienda Contra el virus Que nos va a atacar En ese momento Es una enfermedad Bastante letal ¿En serio? Se puede morir De rabia Uno Sí, claro ¿Qué es lo que hace la rabia? Lo más probable es que Si te contagiaste Genera una encefalitis Que se llama Que es una inflamación Del cerebro O sea El virus migra Por la sangre A nivel del sistema nervioso central Y se acantona O se aloja A nivel cerebral Y produce una encefalitis Por eso Es una enfermedad Que es súper mortal Es frecuente Porque ahí va Uy, uy, uy Hay que revisar La conexión En Entre Ríos Chicos Le cortaron el wifi A la doctora Doctora Ahí está Ahí está A ver Sí, ahora la escucho La escucho No la veo Pero la escucho Espera Espera Ahí volví Ahí está Ahí volvió Ahí volvió Perdón No, está bien En medio del campo Claro Muy bien Bueno Hay que revisar Pídale Porque esto es así Pídale a la familia Que deje de usar el coso O apague la cámara Así que apague Viste Apague uno Apague uno Porque si están usando mucho el coso O hacer que sea el router Estas cosas de la tecnología Va y viene la señal Doctora Ya ahora la perdí Directamente Bueno Eh Interesante Igual Me llamó la atención Porque no sabía Esto de la De la rabia Vamos a ver si podemos reconectar Con la doctora Eh Mientras tanto Quiero agradecer a la gente de Retruco En Cristóbal